Orando con la Palabra Señor, gracias te damos por Juan Bautista Hoy celebramos su martirio Y celebramos la vida, el triunfo de la vida sobre la muerte Esto no es un fracaso Porque en esta meditación descubrimos a un hombre enamorado de ti Entregado a ti hasta los extremos Y te doy gracias por esa experiencia Aquí dice la Palabra que en aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan Y lo había metido en la cárcel encadenado Es una persona que está haciendo el bien No se resiste, no busca defenderse, no se armó No armó a otras personas Simplemente lo metieron en la cárcel y él entró a la cárcel La obra es de Dios ¿Cuándo nos convenceremos de él? ¿Cuándo estaremos seguros como San Juan Bautista que había que mantenerse en la verdad? Y si encontraba la muerte por la ejecución que mandara Herodes Él estaba dispuesto a vivirla No tenía miedo Así es que esa valentía procede de la oración que Juan Bautista hace Y la penitencia que vive Hoy es un día muy hermoso Para recordar a este santo Que fue una persona entregada a Dios Y se enfrenta al mal Al diablo, a Satanás Representado en Herodes Representado en su mujer Y en su hija Herodías Herodes no sabe discernir Entre lo que es el bien y el mal Él está perdido Y solo sirve a la religión oficial Del imperio Sin embargo aquí Le están dando la posibilidad De que él se retrante De que él No elija ese camino Pero Herodes No es capaz de hacerlo Mata a Juan el Bautista Y eso es lo que pasa Dios le da la posibilidad De salvarse Pero él mata La salvación Si se puede decir así Dios no abandona a nadie Ni siquiera a ese criminal de Herodes Quiere salvarlo Pero él no se deja Pidámosle al Señor Que podamos descubrirlo Amén Orando con la palabra